Y llegó el ambiente, son retro Dime cómo quitar tu sangre, de tu sangre Dime cómo quitar de mi boga tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime cómo quitar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor, si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, dime cómo te olvido, dime cómo vivir sin tu amor Porque si no tu amor, solo estoy, solo estoy Dime cómo quitar de mí, dime cómo vivir sin tu amor Porque si no tu amor, te muero de dolor Dime, dime cómo quitar de mí, dime cómo vivir sin tu amor Porque si no tu amor, mi corazón morirá Como quitar de mí, dime cómo quitar de mí, dime cómo vivir sin tu amor Dime, dime, dime cómo quitar de mí, dime cómo vivir sin tu amor Dime, dime, dime cómo quitar de mí, dime cómo quitar de mí, dime, dime cómo vivir sin tu amor Porque sin tu amor solo estoy con los dos Dime, dime, dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor mi corazón morirá Y hay que ver para toda la gente